Francesca Sensi, especialista del cuidado animal y supervisora asistente desde el 2017 en Submarine, Italia, en el área de Amici di Sampa. Tiene experiencia con perros, ponis, loros, alpacas, cuervos, tortugas, lemures y más. Daniela de la Cadena comenzó su carrera como especialista en mamíferos marinos en 2001. En 2008 creó su propia empresa de consultoría Sky Ambassadors centrada en la enseñanza y cuidado de aves tropicales. Desde el 2017 ha sido supervisora en Amici di Sampa. Daniela y Francesca nos hablarán del entrenamiento en multiespecies.